Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel movada, tirada en la cama, bien maquillada Así será, tu piel movada, tan despeinada Sin decir nada, así será Así será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es mi frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero No te cambiaría su humildo más Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Pero por algo será